Los mejores eventos están en tendencia. Esta vez, una noche a pura música con Zeta Vocio. Se lanzó el plan Valentine's by Zeta Vocio. ¿Querés saber de qué se trata este proyecto? No te pierdas esta nota. Bueno, estoy con Daniel, que me va a contar un poco de qué se trata el proyecto. Bueno, este proyecto es plan Valentine's. Lo llamamos así porque realmente Valentine's lo que propone como marca es no hacer el plan A, el plan normal, sino hacer tu propio plan y armar tu propia fiesta. Entonces nos gusta mucho este proyecto porque lo que intentamos hacer es que todo el mundo pueda llegar a ser músico y poder componer una pista sin ser muy conocido, ¿no? Entonces la idea es pues darle esa posibilidad a miles de argentinos. Plan Valentine's by el señor Zeta Vocio. La verdad que contento con el proyecto. Me parece muy actual, muy moderna la idea de interactuar con la gente, de buscar talentos, pero desde el lado de que compartir con ellos la música, ¿no? La improvisación esa que tenemos los músicos de colegas, ¿no? De tirarles una cosa y que ellos me devuelvan otra. Un poco es lo que estamos planteando con este proyecto. ¿Y cuántos ganadores hay? Cinco ganadores. Tenemos más o menos para que definir de acá al 19 de diciembre. ¿Y vos cómo te ves como jurado? Y bueno, yo tuve mi experiencia en Chile con Factores X. Este es un proyecto que me representa mucho más y que realmente me entusiasma tanto que te digo que podemos seguir haciéndolo todos los años. ¿Cómo ves este tema del concurso de Zeta? La verdad que me encanta porque se genera una locura, porque la verdad que los chicos desde sus computadoras, sus instrumentos componen, pero a veces no tienen lugar donde mostrarlo. Y en esta oportunidad encima con Zeta, ¿no? Que una eminencia de la música, un tipo que ha buscado talentos constantemente y va a estar arriba de ellos componiendo y creando con ellos. Me parece que es una iniciativa buenísima.